Nosotros tratamos de ir de este sistema cavernícola que tenemos ahora, de usar las regulaciones y las leyes y la presencia del Estado como mecanismos de seguro. Si yo necesito un seguro, voy y contrato un seguro. A ver, lo voy a poner en un término fácil para que se entienda lo que quiero decir. Supongamos que yo soy una persona profundamente aversa al riesgo y tengo muchísimo miedo de salir a la calle cuando manejo de chocar. Bueno, frente a esa situación yo voy a buscar tener un seguro. Ahora ese seguro, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, me contrato un seguro, puedo ponerme dos cinturones de seguridad, puedo ponerle doble airbag al auto, le puedo poner el sistema que hace que el motor sea despedido, lo puedo blindar, le puedo poner un chasis para que aún cuando me lo choquen poder seguir andando. La pregunta es, si yo hago eso, ¿a quién perjudico? A nadie, es mi decisión. Mi aversión al riesgo la arreglo con qué? Con mi bolsillo. Ahora bien, podemos ir por el sistema cavernícola argentina. ¿Cómo sería el sistema cavernícola argentina? Bueno, como en realidad yo tengo tanto miedo, lo que hago es lleno de regulaciones a todo el mundo para que nadie pueda salir a la calle cuando yo salgo. Está claro que es una estupidez.